¡Hola, hola chubarrillos! ¿Cómo estáis? Nosotros estamos muy bien. Somos Laila, Ros y familia. El vídeo de hoy es que... bueno, me veis ahora así, normal, con el pelo suelto, peinado. Pero es que mi madre me va a hacer un peinado y lo grabaré como llevo unos años habitualmente haciendo en verano. Para que cojáis ideas, si os vais de vacaciones o eso, pues os lo podéis hacer. Así que no sé qué peinado me va a hacer mi madre, así que estáos atentos que cuando me haga el peinado, pues grabaré cómo me ha quedado y lo que me ha hecho. Pues el proceso no, porque como mi padre se va a la huerta y es cuando yo me pongo a grabar y eso, pues no. Y si no es también mucho lío porque es mucho rato y eso. Así que cuando tenga el peinado os enseño cómo queda lo que me vaya a hacer, porque no tengo ni idea qué me va a hacer mi madre. O bien que tengo granitos aquí, que para eso tengo pomadas, ¿vale? Tengo esta, tengo esta y tengo otra más. Esta de aquí y esta las tengo permanentes para siempre para mi cara. Esta es una solar para quitar las rojeces e impurezas de la cara, que es por la mañana. Y esta es por la noche, para que se me quite pues toda la dermatitis y todo eso que me sale. Y esta para unos ranitos que me han salido en el pecho derecho. Así que estoy de pomadas, hasta acá. Y ahora me tengo que echar esta. Así que bueno, pues hasta ahora mismo que ya os grabaré o en el patio o en la cocina, como me ha quedado porque me grabará mi madre el resultado. Así que estáos atentos a ver si os gusta y si lo ponéis en práctica me pasáis fotos por mi Instagram. Pues este es el peinado que me ha hecho mi madre. Siempre son trenzas, intentaremos hacer otra cosa. Y es una trencita aquí, que no sé si lo podréis ver. Y otra al otro lado. Cogidas aquí atrás. Es súper sencillo para ahora, para veranito. Es como cuando os vais a hacer una coleta, pero no cogéis todo el pelo y quedáis la melena suelta. Pues lo mismo, dos trencitas, como si os fuerais a hacer trenzas normales. Pero sin coger todo el pelo, cogiendo un mechoncito. Y luego lo unes atrás. Y como os he dicho antes, pues ya sabéis, si os lo hacéis, me pasáis fotos por Instagram. O las subís a vuestro Instagram mencionándome o algo. Os lo enseño más a detalle. No sé si se han visto bien, pero es ese peinado. Es sencillo y es súper chulo. Y fresquito para verano. Daisy, que estás muy alta. ¿Qué haces ahí arriba? ¡Qué alta! ¡Mini, que estás muy alta! ¡Tú también, eh! Claro, como es verano están por ahí las nenas. ¡Hola, mi niña! ¡Cati, te estás limpiando! ¡No, mentirosa! ¡Cati! ¿A dónde vamos? Oye, ¿qué pasa? ¿Qué te pongo a grabar y te vas, Cati? ¡Miala, miala! ¡Cati! Papá, ¿te gustó el peinado? Sí, sí me gusta. ¿Qué andas haciendo con el móvil? Que está con el móvil, mi padre. Y mis gatas, como habéis visto, andan por todos los sitios. O sea, por las alturas. Por aquí está la mini echada, como lo habéis visto. Por ahí está Cati. Y más arriba todavía la Daisy, por ahí. ¿Veis? Ahí está Daisy. Ahí la mini. ¡Miau, dice! Mi padre enchiflándolas. ¡Mírala, dónde va! Y la Cati ahí, mírala. Cati, Mimi y por ahí Daisy, anda. ¿Qué quieres, eh? Tienen cajas por todos los lados y tienen para subir y bajar para que anden por todos los sitios, ¿eh? Bueno, pues ya las dejamos a las gatas. Aquí la creadora del peinado. Vamos a mandar ya los saluditos que les tengo aquí, que son para José, María y Psicosi. Esos han sido todos los saludos del vídeo. Y ya sabéis que el que no ponga el hashtag Viva la familia Chivarrilla. No saludo porque la temática es el hashtag Viva la familia Chivarrilla. Ya sabéis que cojo los dos primeros, alguno antiguo y uno de Instagram. Así que pongan el hashtag Viva la familia Chivarrilla. Bueno, ha salido mi madre, ha salido mi padre y las patitas. Bueno, y ahora ya sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Den like, compartan, comenten, suscríbanse, den a la campanita, campanita, que es muy importante que deis a la campanita, campanita para que YouTube os avise cada vez que subo un vídeo. Ya sabéis que aunque la tengáis activada, a veces no funciona. Por eso os pongo mi Instagram al principio y al final con todas las redes sociales. Aquí abajito en la cajita de información os dejo el link para que seáis miembros del canal. Así todo al lado de suscribirse hay un botoncito que pone unirse. Pincháis y hacéis lo que pone y es lo mismo. Y abajo en la cajita de información os dejo los links directos a mis redes sociales. Que decíais que en Instagram no me encontrabais, pues así directamente. Pincháis y os llevo a mi Instagram. También os dejo Facebook y Twitter, que no los tengo ni los quiero tener. Pero bueno, para el Desmintiendo de Romero sirve. Y también os dejo mi TikTok, que le uso poco, pero le uso. Y ahora ya sí, chau, 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 chivarrillos. Seguidme en mis redes sociales, sobre todo Instagram, que estoy ahí todo el tiempo respondiendo. Chau. Chau.